Bueno, una cazuela de calamares, mejillones, zucchinis, ajo, cuarro, morrón, le tiramos un poco de albahaca también y acá al final le tiramos rúcula. A ver, perdón, me fui de poco, entonces se pueden hacer todas las cosas. Esto es increíble. Miren los puntos de cocción. Miren el rojo del morrón, ya está cocinado, eh. Miren, no, no, esto, esto es increíble. Miren el zapallito. El zapallito no está crudo, está cocido. Se cocinó con todo el jugo. Comer y soñar únicamente posible con un Kamado B10.